Hay muchísimas teorías sobre el origen del pueblo de Maragatería, pero hasta hoy no se ha dilucidado cuál es la real. Sí, 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 esto es la verdad. Si llego a venir y están rayados, esta noche ya no duermo en toda la noche. Porque les tengo un cariño, yo no sé qué me ha pasado con esto, me ha entrado una fiebre. Pues no que sé, aunque tienen esas piedras para tanto mérito. Que va la gente hasta allá a verlas y para allá y para acá, pero yo no, yo no. Suprema Madre Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de esta tierra. Rafael. España no hay gobierno. Claro, el PP. Ahora la culpa la tienes tú. El PSOE. ¿Y qué? Y el Santiago Carrillo. No, ese ya no reza, hombre. Carrillo no reza. ¿Qué lo dices tú? No te jode. Las seis y media, se acudió canseco. Como decía Concha Espina, cuando vino en 1911 a Maragatería, pueblos de nombre sonoro y muerta fisonomía. El traje de la maragata se compone primeramente del pañuelo de la cabeza, el robo o manteo, sombrero fieltro negro, la camisa de lino blanca. Después va el chaleco. Después va el chaleco. Gaia es la tierra. Es la primera idea de Dios, de diosa, en la mente del ser humano. Y está situado sobre este lugar. El general Hitler vino a Francia, la invadió y vino a invadir a España. Pero Franco no lo he dejado. No, 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 no.